¡Ey! ¡Oye! ¡Y ahora voy a estar con mi gente cantando conmigo! Cada alma a tu lado no me dio un buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado ¿Cuál es la cuberta que perdió? ¿Pasar la cuberta? Fui santo que queda sin amor Si es que siente su ausencia Fuerte ni con el sol Para tanta desilusión Él no fue diseñador Siento decirte que al final eso no Vamos a ver si se oye Vamos a ver si se oye ¡Ey! ¡Pero no baila bien aquí! Por aquí Tía amada Mambrú ¡Vamos a pisar! Tu fama es provocarme Hoy vuelvo a respirar Hoy no puedo reemplazarte Que ni iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Oye 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 ¿Y dónde está la bulla? Dónde está la euforia Si está el primer juego ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte ¿Pero que qué no qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mundo conmigo? Que se oigan así, la que se oigan Y dice Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¿Cómo fue? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Una bulla de las mujeres Llamarás de acobardas Y cuelgas de bocina Es tanto yo pensaba que estabas ya dormida Y esta herida se llena de la peñería Y si tengo que en la mitad, amos no volvería Y los manches piscaría, ya si cuando te nesía Tu cuerpo está temblando Está llegando al día, se aceptaste al viento Tu vida está vacía, me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llenas y me duele saber Que estás arrepentida, más allá más adelante Me hiciste tanto del mío, me dice que hoy no se pasa Más ya no puede ser Más ya no puede ser Más ya estén tantas veces, tantas veces lloré Que ya no te conmigo, te conmigo, te conmigo Si yo a ti regresaré, cambiarías otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie Más ya no puede ser Oye Siento tanto que me llames, y me duele saber, que estás en la mentira, Marciano se acorde, me hiciste tanto tranquilo, que triste con los demás, Marciano puede ser. Y me hiciste tantas veces, tantas veces yo, que ya no te confía, donde conozco bien, Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez, mas todavía estoy vivo, aunque estoy en el medio. Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría, que eras cuatro maqués, que conozco baterías, Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría, y yo no se pa que me llames, Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría, y entonces las alas de las que presumías, Si ya ves que me volviste fue cuando fueras mía, Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría, Mía, 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 tú sigues siendo mía, Dijiste que sin mi, tu vida cambiaría, Y aunque me cambias de por él, aún me salga en pie. Dijiste, El que se lo sepa que lo canta conmigo Probablemente te llame en la madrugada Y de todas explicaciones de por qué hoy no piso nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo Y no mirarte, aunque me llenen esos ojos Con esta belleza que siempre me tuvo a tu ator Probablemente esto dure solo un tiempo Y me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y esa espalda a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reentenderlo Probablemente Solo sé que solo entiendo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se volan los momentos Que ahí se digan tantas veces Dudo que no olvides eso Probablemente Esta zona está en mi mente Y todo lo más Pero ya está terminado Lo voy a bajar para que cante conmigo Lo voy a bajar para que cante conmigo Pero para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se volan los momentos Que ahí se digan tantas veces Dudo que no olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya se ha terminado ¡Échale! ¡Dónde está la bulla! Y no te dice cuenta Que estoy aquí con mi hermano Emilio 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 Sweet Ángeles ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vaya la bulla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paya, paya, 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 paya! ¡Oye! Y ahora todo el mundo cantando conmigo Todo el mundo cantando conmigo ¡Oye! Los besos en mi boca Para que te quedaras Amigo para siempre Te amaba como loco Y no te diste cuenta Pero resultaron Tus manos me mentían Cuando me agariciaban ¿Qué sirvió rogarte Para que me agarraras Mientras fue darte todo Cuando no vales nada Hola, 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 ¿cómo dices? ¡Todo el mundo! Supiste en adorarme Te vas a acordar De todas esas travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Que una loca muestra No pasa y se olvida Sentar todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar a mi corazón Que no lo merecías ¿Dónde está la bulla? ¿Qué salve de mujeres cantando conmigo? Me las ha enseñado Solo que quieras ¿Qué vas a buscar? De todas esas travesuras Que yo a ti te hacía Pero me dejó Entregar a mi corazón Que no lo merecías Que no lo merecías ¿Dónde está? ¡Ey! 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 ¡ Te vas a buscarme y vas a llorar porque no a mí jamás supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía ¡Un grito! ¡Oye! ¡Pero ya sé lo que vamos a hacer! ¡Oye! ¡Pero ya sé lo que vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Dónde es el grito! ¡Pero que acá es lo que vamos a hacer! ¡Aplausos fuerte, fuerte, fuerte para Gillo! ¡Gillo! ¡Gillo será el de aplausos, aplausos! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡No va al público de atención!